Si es que te marchas o me quieres ver y llorar, pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaban, que tú eras mi todo, pero fue en la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer, más en tu caso, por ser la más traída, te dije que te amaba y que sin ti no digo más. Pero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Antes de ti y yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te decía, pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer.